hola de nuevo en nuestro canal hoy estaremos hablando sobre la bitcoin que es la conferencia más importante de latinoamérica y para algunos hasta en el mundo y hemos invitado a hernán para que nos cuente todo lo que lo que podemos esperar de la edición de este año bienvenido hernán cómo estás qué tal iván cómo estás un gustazo gracias por la invitación bueno para los que aún no conocen la bitcoin cómo la definiría bueno la bitcoin por su sigla significa latinoamerican bitcoin and blockchain conference traducido al español sería la conferencia latinoamericana de bitcoin y blockchain es una conferencia que se hace es una conferencia internacional que se hace hace muchos años tiene más de una década casualmente este año en 2024 va a ser la décimo segunda edición del evento ha recorrido muchos países de latinoamérica ha ido por el salvador bueno lo que es sudamérica también varios países recorriendo y últimamente bueno se ha como como decirlo radicado un poco más en lo que es argentina principalmente en la ciudad de buenos aires que son es el lugar donde se está haciendo estas últimas tres ediciones en este caso bueno es un evento uno de los más importantes acá en latinoamérica y uno de los más antiguos según el organizador si no nos miente nos dice que es el evento más antiguo en vigencia sobre bitcoin y bueno actualmente sobre el blockchain no es decir ha habido otros eventos anteriores a lo que es 2013 no este el año en el que comenzó el evento a difundirse por el mundo pero particularmente es el que sobrevivió no después de muchos años este en vigencia y es un evento que ha tenido bastante impacto en lo que es bueno transmitir no y promover lo que es la idea de bitcoin la filosofía de bitcoin y todo lo que es en torno al ecosistema y las tecnologías descentralizadas que funcionan alrededor o sea es una de las más antiguas en el mundo se puede decir bueno cuéntame tú cómo llegaste al ecosistema bitcoin y cómo entraste a formar parte de la conferencia tan importante bueno particularmente a lo que es el ecosistema de bitcoin ingresé más o menos por el año 2020 a principios de la pandemia del covid y yo venía previamente de lo que era instruirme un poco más invertir también en activos financieros tradicionales lo que es el mercado tradicional como la bolsa a través de instrumentos como acciones bonos fondos comunes de inversión y asistí a un evento acá en la ciudad donde vivo en rosario argentina que estaba relacionado a todo lo que era inversión en activos financieros más tradicionales y había un solo stand dentro de esa conferencia que era el ripio particularmente de un exchange muy conocido acá en la región en argentina ya tiene muchos años también y bueno me quedé a preguntarles a curiosear un poco a ver de qué se trataba eso que era había escuchado previamente sobre bitcoin pero nunca le había prestado atención en detalle y me quedé a la charla de ellos entendí muy por arriba lo que se estaba dando particularmente o lo que se comentó ahí en esa charla porque no entendía muy bien que era una billetera bueno demás conceptos que después los fui entendiendo con el tiempo y recién mi primera compra de bitcoin como para empezar a experimentar un poco fue en creo que marzo de 2020 más o menos y a partir de ahí abandoné un poco lo que es la inversión tradicional y me empecé a enfocar en el mercado de las criptomonedas a modo de inversión también al principio es decir ingresé por el mismo rubro a este nuevo mercado pero después me di cuenta el potencial que tenía en tema educacional en tema bueno el impacto que tenía en muchos otros aspectos por fuera de tomarlo como un activo especulativo en todo caso ¿no? y esa es la parte que más me gustó del ecosistema y la variedad de abanicos que tiene el abanico tan grande de posibilidades que te ofrece desde el arte desde bueno lo que es la parte de regulación desde la parte de adopción la posibilidad de mantener la descentralización obviamente la transparencia bueno todos los conceptos que ya conocemos de bitcoin y recién entré en la ONG bitcoin argentina allá por 2021 y me perdí el primer evento que se hizo después de haber entrado en la ONG que fue la bitconf de El Salvador que se hizo ese año cuando Nayib Bukele bueno presentó el proyecto de ley bitcoin y convirtió a bitcoin efectivamente en moneda de curso legal en el país ese evento me quedé con ganas de ir porque estaba muy reciente no conocía mucho el ámbito y después al año siguiente uno de los muchachos de la ONG Fernando Sechi que seguramente ya lo conoces y es muy conocido ya en el ecosistema me recomendó a Rodolfo Andrañez que es el organizador de la bitconf porque estaba necesitando una mano con el tema de la parte de speakers coordinación de speakers del evento así que bueno ingresé por primera vez al evento en 2022 o sea tú estás en la parte que organiza todos los speakers y todas las charlas que da la bitconf exacto estoy trabajando en conjunto con Rodolfo organizando toda esa área y qué es lo que podemos esperar de la edición de este año ya que tú estás de los speakers ya nos puedes adelantar algo bueno el lema de este año o la palabra que se usará este año el año pasado se usó Revolution y este año es Restart básicamente que ahí Rodolfo nos comentaba la diferencia que él ve entre lo que es Reset y Restart como que Reset apunta algo más a ¿cómo decirlo? volver a empezar pero desde un punto utilizando las mismas estructuras Restart él lo ve desde el punto de vista empezar de nuevo generando otras bases desde el principio cambiando lo que es la visión del humano cambiando la visión filosófica de qué representa todo esto cambiando la visión del dinero ya desde base entonces bueno ese es el lema que se usará en este evento y a pesar de que se hará en el mismo lugar en Costa Salguero en Buenos Aires como las últimas dos ediciones va a haber una reestructuración de los escenarios con algunos posibles cambios de nombre de los escenarios a como venían anteriormente se hará un foco también nos comentaban también de la inclusión un poco de lo que es inteligencia artificial también que es un tema bueno que ahora está en auge en un auge tremendo y bueno tratar de poder ver cómo interactuar dentro del evento con ese tema que es bueno ya es una realidad en el mundo que ha tenido como su boom desde hace un par de años pero bueno ahora ya está mucho más instalado el tema en agenda así que probablemente no sé si un escenario pero se le dedicará algo a ese tema también y ya han empezado a sonar algunos nombres de speakers algunos bueno seguramente repetidos serán de la casa ya que suelen venir siempre y otros también que en otras ocasiones no han podido venir por ejemplo el año pasado uno de los nombres que quisimos invitar y que finalmente no pudo venir era Zach Dianamus el autor del Patrón Bitcoin y otros muchos otros libros de Bitcoin el economista y de alguna forma bueno esta podría ser una chance de invitar a todos aquellos todos aquellos speakers que queríamos traer que bueno efectivamente no pudieron asistir se habló también algo de Jacomo Zucco no quiero generar ninguna expectativa de nombre en particular pero bueno son nombres que estaban ahí dando vueltas Eric Borges también algunos nombres que resonaban en las últimas reuniones que tuvimos excelente y bueno supongo que este Reset está referido también a la situación actual en Argentina ¿no? ¿tiene alguna relación? bueno está bastante relacionado de hecho el año pasado se invitó a referentes liberales o referentes de bueno relacionados con economía austríaca algo que empezó a sonar un poco más con la llegada de Javier Milley ¿no? o con la puesta en escena de Javier Milley ya como candidato a presidente en ese momento ¿no? casualmente la Bitconf del año pasado fue una semana antes del ballotage presidencial del enfrentamiento en elecciones entre Sergio Massa y Javier Milley y bueno lo vivimos ahí todos en el momento estuvo estuvo muy interesante bueno también contamos ahí con la asistencia de Diana Mondino que efectivamente ahora es parte del gobierno de Javier Milley y en su momento también se pensó la posibilidad de que viniera bueno lo que era la agenda específicamente de Javier me imagino que estaba ahí a full en ese momento y era muy difícil que pudiera venir pero se trató de empezar a tocar el tema en la conferencia y de traer invitados acordes a la situación que pudieran reflejar esta óptica o esta mirada sobre lo que es política sobre lo que es economía sobre lo que es la cultura y sociedad desde este aspecto desde este punto de vista y este año queremos como de alguna forma seguir haciendo foco en esa nueva forma que se ha instaurado un poco en el discurso de Argentina si uno va por ejemplo guste o no cada uno tendrá su posición política y demás pero uno ve ya las librerías y demás cómo se empiezan a o cómo se ha interesado la juventud en determinados libros actualmente que antiguamente quizás o de autores más antiguos o del 1900 y demás que quizás un chico ahora de sí de joven y demás nos interesaba anteriormente y se empezó a sonar un poco más todo ese tema y los chicos ahora se empezaron a interesar y mucha gente adulta también no solo gente joven y yo creo que eso representa un cambio en el sentido de que estamos cambiando un poco el discurso de que venía siempre después veremos efectivamente si ese cambio terminó siendo algo positivo o algo negativo eso lo veremos más en el largo plazo yo creo pero creo que sí está relacionado esta forma de ver el evento como el restart de volver a empezar cambiando algunas bases y buscando hacer cambios sobre unos fundamentales distintos eso yo creo que es lo que apunta el evento en esta edición y bueno la bitconf es el nombre mismo lo dice sobre bitcoin pero es una conferencia bitcoin o es una conferencia cripto como como hacen para que no esté tan polarizado buena pregunta bueno inicialmente la bitconf nace como un evento orientado a bitcoin solamente un evento más por llamarlo así que en realidad nunca lo fue específicamente pero un evento bitcoin only como se le suele llamar más orientado específicamente a eso con el tiempo lo que es los chicos de fundación bitcoin iberoamérica que son los organizadores de de lo que es el evento y que también son fundadores de la ONG bitcoin argentina empezaron a darse cuenta también de la relevancia que tiene el mundo blockchain o el mundo cripto como vos bien decías tratando de hacer esta diferencia de no tratar de mezclar sino de incluir y muchas veces es difícil es desafiante no no querer mezclar las cosas por decirlo porque acá particularmente en Argentina hay mucha más adopción cripto o muchos más eventos cripto que bitcoin only por ejemplo en Argentina se da la particularidad de lo que es el ecosistema web 3 y demás es mucho más fuerte que el ecosistema bitcoin propiamente dicho se ven muchos más eventos hay muchas más personas abocadas a ese ámbito dentro del ecosistema que lo que se ve de maximalistas bitcoin por decirlo de alguna manera como para hacer un contraste entonces el desafío está yo creo en el evento de poder equilibrar un poco y un poco que no pierda la esencia bitcoiner que tuvo desde el principio pero también incorporar algunas de las cosas de las novedades y del ecosistema que es muy grande por otro lado en ese paralelismo y Rodolfo también lo menciona que es algo muy importante si nosotros queremos que la conferencia por ahí sea bitcoiner en todo caso podemos invitar a otras personas que no son bitcoiner para que también escuchen dentro del evento esas propuestas bitcoiner que nosotros quisiéramos que escuchen entonces eso es una mirada también para darle espacio a otras personas y que bueno puedan compartir y que todos puedan confluir en un mismo evento ¿Cuáles son las fechas y el lugar exacto de este año? el lugar va a ser en Costa Salguero igual que en las otras ediciones en las otras dos ediciones en la ciudad de Buenos Aires Argentina y va a ser del 31 de noviembre al 3 perdón del 31 de octubre al 3 de noviembre es decir son cuatro días de evento y los dos días del medio que serían el primero y el segundo de noviembre esos días van a ser conferencia específicamente en Costa Salguero el 31 y el 3 van a ser eventos de inicio y de cierre en otros lugares como se viene haciendo en las últimas ediciones días de conferencia propiamente dicho y de charlas van a ser los dos días sería primero y segundo de noviembre ¿Sabes si van a volver en algún futuro organizar la conferencia en otros países como hacían antes? ¿O ya quedará? Buena pregunta en principio el evento está buscando más radicarse en Buenos Aires a partir de ahora ha tenido su gira internacional en los últimos años pero estos dos ediciones últimas que tuvo ya buscó de alguna manera instaurarse un poco más en Argentina para solidificar y como consagrarse como uno de los eventos más fuertes relacionados a tecnología y relacionados al ecosistema en Latinoamérica ¿no? desde el lado argentino entonces yo creo que es difícil que vuelva a hacer esas giras internacionales aunque no descartamos la posibilidad ¿Y cuáles son cuándo comienzan las inscripciones? Las inscripciones todavía no tenemos fechas no me han pasado fechas particulares porque estamos trabajando en conjunto también con lo que es el equipo de Fundación Bitcoin Iberoamérica y en conjunto también con la productora del evento así que están coordinando ahí las fechas de lanzamiento y demás de los primeros tickets que se puedan empezar a vender a través del sitio web seguramente estarán próximamente seguramente estarán actualizando lo que es el sitio web de la BitConf y a partir de ahí se empezarán a comercializar los primeros tickets que seguramente vendrán una entrada general una entrada intermedia y algo más para acceder o algo más caro para acceder a los días el primero y el último día de conferencia y bueno qué opinas tú porque la BitConf y ONG BitConf en Argentina me imagino que son muy importantes en la adopción en Argentina y tienen una fuerza increíble sobre todo en Argentina que la adopción es creo que la más grande de Latinoamérica puede ayudar la BitConf al gobierno actual como por ejemplo pasó en Salvador que adoptaron Bitcoin y creo que la parte más importante era que había una comunidad que se llamaba El Sonte que ya eran como una economía circular de Bitcoin y podían tomar como un ejemplo ¿crees que la BitConf puede ayudar al gobierno actual y que en algún momento adoptan Bitcoin como una manera legal? Es muy muy buena muy interesante la idea yo creo que la BitConf ha sido centro importante de también de reunión de determinadas figuras políticas que tanto de la ciudad de Buenos Aires como de otras provincias incluso de que terminaron siendo funcionarios también del gobierno nacional como pasó el año pasado en el caso de Diana Mundino yo creo que hay una cierta influencia hacia la política en el sentido de que estos temas marcan un poco la agenda en la cual los políticos por ahí tienen que prestar atención no digo que le dediquen un foco específico porque particularmente yo creo que el gobierno de Javier Milley no está enfocado en la cuestión cripto a pesar bueno en contradicción a lo que suelen repetirse en los medios y demás de ver a Javier Milley como una figura pro Bitcoin o Bitcoiner yo particularmente bueno cada uno tendrá su opinión pero no lo veo así es decir no lo veo como una figura Bitcoiner pero tampoco lo veo que esté en contra del ecosistema yo creo que no está dentro de sus prioridades avanzar en que el ecosistema cripto o el ecosistema de Bitcoin particularmente progrese fuertemente en la Argentina con su adopción pero tampoco lo veo en contra tomando medidas específicas como para perjudicar o como decirlo desincentivar la utilización o participar dentro del ecosistema yo creo que está atendiendo a otras cosas que quizás tienen más urgencia en el país o que él particularmente la ve con más urgencia y descarto un poco la posibilidad de que Argentina pueda llegar a tomar a Bitcoin como moneda de curso legal no creo que aparte también lo que veo es que El Salvador en su momento cuando tomó a Bitcoin como moneda de curso legal en 2021 la situación era completamente diferente es decir las las características de los países El Salvador y Argentina tienen muchas diferencias cantidad de población distinta superficie territorial distinta recursos distintos monedas distintas porque ya El Salvador de hecho tenía el dólar ya estaba dolarizada y no tenía gran problema de inflación particularmente tenía otros problemas de inseguridad también en su país con lo que eran las maras y demás que bueno las han desarticulado un poco más pero yo creo que particularmente las situaciones eran distintas y la necesidad de la gente respecto a que me alcance el dinero a fin de mes era otra ¿no? o no digo que El Salvador no tenga determinados problemas económicos que tenga que resolver o tenga el desafío de resolver a futuro ¿no? pero me refiero que las condiciones han sido diferentes y yo creo que la mirada de los presidentes también ha sido distinta a pesar de que bueno ahora se juntaron y demás eso te iba a decir que creo que se juntaron hace poco que yo lo veo algo positivo y como ves como es ahora la situación actual política económica en Argentina que te tengo aquí te lo pregunto bueno particularmente todavía tenemos yo creo que uno de los grandes puntos o de las cosas positivas que se pueden rescatar del gobierno actual es la baja de inflación que ha mermado por lo menos en números oficiales incluso también con datos de consultoras que quizás están en contraposición a lo que dice el gobierno también coinciden en que la inflación ha bajado pero todavía no se ve un impacto de reactivación económica en la Argentina porque yo creo que bueno tenemos una inflación muy alta todavía que está rondando ahora el 8 o 9% mensual que se espera que ahora para el mes de mayo cuando salgan los números de mayo baje un poco más pero todavía la inflación sigue siendo muy alta tener un 4% mensual sigue siendo muy alto mientras otros países tienen a lo mejor 2% anual nosotros tenemos el doble de eso pero en un mes entonces a pesar de que es algo positivo que la inflación baje eso sin duda yo creo que todavía estamos en un periodo de alta inflación que si sigue de esta manera podremos ver números mucho más bajos que serán mejores incluso pero lo que le falta todavía a la Argentina es recuperarse reactivarse económicamente la industria ha quedado muy muy golpeada en todos los sentidos en la mayoría de los rubros la posibilidad de no tener acceso libre a lo que es el dólar para los importadores y exportadores que se manejan específicamente con el manejo de dólares ha sido un gran problema desde hace muchos años y todavía no se puede liberar ese cepo todavía no está bueno por lo menos el presidente no lo ve en condiciones de liberar ese aspecto que trae muchos problemas también yo creo que hay determinados factores que todavía falta un tiempo de que se acomoden pero que la Argentina puede llegar a estar encaminada en un rumbo que puede ser bastante mejor de lo que veníamos anteriormente el hecho de no imprimir más dinero para mí es algo positivo es decir que no se siga aumentando la base monetaria que eso a largo plazo en un año año y medio tiene un impacto no se ve instantáneamente el efecto negativo pero después eso tiene un impacto negativo que ahora bueno el hecho también de los recortes a determinadas áreas que estaban de más y que estaban funcionando de manera ineficiente lo veo como algo positivo yo creo que el achicamiento un poco del Estado en el sentido de no quitar por quitar quitar efectivamente lo que es ineficiente o bueno ni hablar de los casos de corrupción y todo eso me parece algo muy positivo veremos efectivamente si esto se puede sostener en el tiempo este modelo que tiene planeado Javier Milei y su gobierno se puede sostener en el tiempo y si efectivamente puede lograr todo lo que tiene en mente dada la oposición también que tiene ¿no? de parte del Congreso de parte de bueno dirigentes de otros partidos y demás yo creo que uno de los grandes miedos que percibo o por lo menos esa es mi esa es mi percepción de parte de la oposición es que salgan bien muchas de las cosas que quiere hacer Milei es decir porque les costaría mucho más volver a los otros partidos a hacer a la presidencia o bueno a acceder al poder les costaría mucho más porque si ven efectivamente que esto estas medidas salen bien y mejoran al país hay una reactivación económica que eso es todo lo que está buscando la mayoría de la gente se les dificultaría mucho más ¿no? bueno esperemos que así sea y que va a ser para mejor aunque el cambio es drástico y siempre un cambio tan brutal tiene que empeorar un poco para poder mejorar ¿no? pero esperemos sobre todo para todos nuestros amigos argentinos que todo vaya bien volvemos volvamos a la BitComp yo asisto a la BitComp a todas creo que me perdí las primeras dos creo y todas las conferencias se están superando en en todos los aspectos cada es mejor que otra siempre es mejor que la última ¿es posible todavía ir mejorando? ¿cómo en ¿en qué pueden mejorar? bueno yo creo que todavía hay varios aspectos para mejorar yo creo que soy de la idea de que siempre se pueden ajustar ciertas cosas siempre se pueden mejorar el contenido los escenarios o la distribución de las charlas y demás la inclusión también eso lo charlábamos con el equipo de dar más contenido también para principiantes porque a lo mejor se da contenido para principiantes un solo día y quizás la persona efectivamente principiante que quiere acceder al evento no puede asistir ese día y todo el resto de las charlas son más avanzadas y no las puede aprovechar entonces esa es una de las de las cosas que nos gustaría como ajustar en ese aspecto y yo creo que también dar la posibilidad a mayor cantidad de personas que quieren compartir cosas interesantes y que no sean tampoco siempre los mismos o los mismos invitados y demás sino abrirle la puerta a través de puede ser un nuevo escenario o modificando un escenario que ya existe para acceder a otro tipo de contenidos o desde otro enfoque a lo mejor el mismo contenido pero visto desde otros ángulos entonces yo creo que ese es uno de los desafíos y también cuestiones de organización interna que han fallado también que eso hay muchas variables por ahí que son difíciles de controlar como por ejemplo surgió el año pasado con el primer día de conferencia la gran lluvia que hubo pero una lluvia donde se inundó todo básicamente y no se previeron algunas cosas que estaban de alguna forma pensadas para que se hagan en exteriores entonces bueno este tipo de cosas está siempre hay siempre hay cosas para mejorar evento a evento pero yo creo que van subiendo la vara en lo que es se va subiendo la vara en cuanto a la producción en cuanto a la profesionalización de el tratamiento de ciertos procesos y demás de de cómo sumar gente al evento y todo eso yo creo que va va mejorando en cada edición es un trabajo increíble porque la verdad si se está superando todos los años en todos los aspectos ¿cuánta gente tenían o sea cuánta audiencia o asistencia tenían el año pasado y cuánto esperan este año? ¿se sabe? Particularmente cuánto se espera este año no tengo no tengo un número pero el año pasado fueron más o menos cerca de 9000 personas wow en los dos días de conferencia en Costa Salguero más o menos sí creo que eran 8500 por ahí era un número aproximado la que más audiencia tuvo fue la de 2022 casualmente la décima edición que también estuvo presente Vitalik Baterin hubo presente bueno algunas figuras también de maximalistas bitcoiners también muy conocidos y coincidió también con bueno lo que era la confluencia o la cercanía con el mundial de Qatar 2022 y casualmente bueno la producción se la jugó en hacer todo el merchandising y todo el evento orientado a lo que era el mundial específicamente y da la casualidad bueno o no la casualidad pero de que Argentina termine saliendo campeón del mundo ese mismo año unos un mes después más o menos entonces coincidió muy bien y fue muy acertado de parte de la producción haber elegido esa temática particularmente y eso más o menos el evento de 2022 llevó más de 10.000 personas fue el evento más concurrido el año pasado fue un poco menos pero la de 2022 tuvo más de 10.000 personas ¿sabes algo de Andreas Antonopoulos? Siempre era como un speaker en la Bitcoin y en otras conferencias ahora desapareció de la Vista tal cual bueno hemos conversado muchas veces con el equipo de esto mismo porque nos llamaba la atención a mí particularmente como vos decís me llamaba la atención de que era una figura siempre central ¿no? en todos los eventos Bitcoiners estaba siempre ha asistido a varios eventos de la Bitconf particularmente ha venido a Argentina en muchas ocasiones y siempre bueno se ha sentido cómodo lo que era el trato acá en Latinoamérica y demás como lo recibían pero yo creo que por una cuestión de no sé si de seguridad por una cuestión de querer salir del centro de las cámaras y todo eso se alejó un poco y ahora obviamente sigue vigente en el ecosistema pero no está con la misma participación o no está con la misma la misma intención de mostrarse al mundo como tenía antes ¿no? yo creo que debe ser una cuestión alguna decisión personal que ha tomado de no seguir exponiéndose de la misma manera que estaba antes pero bueno se sigue se sigue comunicando siempre con bueno mantiene determinada comunicación con miembros del equipo y demás y bueno en algún momento quizás pueda retomar alguna alguna venida a la Argentina ¿no? ahora ya tomó la delantera Michael Saylor en este aspecto eso es ahora en todo y además es excelente como si pudiesen invitarle a la Bitcoin y aceptaría sería algo increíble bueno eso siempre bueno sobre Michael Saylor siempre quisimos traerlo efectivamente de manera presencial en 2022 estuvo en diferido en video a través de una entrevista que le hizo uno de los muchachos después el año pasado estuvo en vivo online también pero bueno por lo menos estuvo ahí presente en el momento de la conferencia la gente le gustó fue una de las charlas que tuvo más asistencia también pasó una presentación y demás y bueno quizás este año como se dice la tercera la vencida quién sabe si vendrá presencial o no pero bueno estamos ahí siempre expectantes de la posibilidad de que venga una figura tan importante como la de Saylor y ahora más que nada también con los sistemas que ha desarrollado en torno a Bitcoin MicroStrategy ahora ha empezado a modelar un poco determinados procesos dentro de su empresa y ofrecer servicios empresariales utilizando Bitcoin cosa que antiguamente no lo estaba haciendo hace muy poquito también hizo una presentación oficial de esos productos y bueno se están metiendo a lo grande en el ecosistema bueno excelente muchas gracias por aclarar todo que es lo que podemos esperar sobre la Bitcoin y va a ser un éxito como siempre última pregunta que tengo para ti que siempre es la última de este canal ¿qué significa Bitcoin para ti personalmente? bueno Bitcoin para mí representa varias cosas una de las más importantes es la posibilidad de poder analizar al mundo desde una óptica completamente distinta a la que estamos acostumbrados a lo que veníamos acostumbrados los que ya nos metimos en esto y a lo que está acostumbrada el resto de la gente que no conoce a Bitcoin estamos acostumbrados desde el punto de vista político a la corrupción y más en Latinoamérica también desgraciadamente porque uno quisiera que determinadas cosas no sucedan pero esto ha pasado desde hace muchísimos años en Latinoamérica y en el mundo el manejo del dinero cómo cómo se aprovechan los que manejan el dinero para hacer daño para autobeneficiarse y perjudicar a otros el factor humano yo creo tratar de poder reducir a la mínima expresión la incidencia del factor humano o los intereses del factor humano que Bitcoin efectivamente ofrece una libertad en el sentido de hacer lo que quieras con Bitcoin querés destruirlo intentá destruirlo después verás si podrás destruirlo o no querés no utilizarlo o no lo utilices querés ser usuario para hacer únicamente transacciones podés hacerlo querés ser minero podés ser minero querés solamente tener un nodo podés tenerlo querés adoptarlo y esconderlo en una hardware wallet y que nadie se entere en todo caso bueno ofuscando alguna transacción en todo caso lo podrías hacer es decir te ofrece esa variedad de acción en el que cada uno puede hacer lo que quiere con Bitcoin incluso con una intención negativa y el sistema sigue funcionando igual eso es lo que yo creo que deja como enseñanza y muestra una forma totalmente distinta de hacer las cosas a lo que estamos acostumbrados estamos acostumbrados a siempre que el factor humano o que tengamos que confiar en el humano y acá Satoshi dice no hace falta más confiar en esto sino que preferible que mejor que confiar en las matemáticas en los números entonces yo creo que esa es la la principal motivación que me genera a mí estudiar Bitcoin y poder difundir esto que la revolución que genera en torno a todo esto no te puedes imaginar cómo varían las respuestas a esta pregunta que mira que es simple y todos están hablando de la misma cosa pero cada uno lo explica de mil maneras diferentes y además también me estoy dando cuenta que en principio cuando lanzaba esa pregunta las respuestas eran muy cortitas tipo libertad libertad financiera hacer tu propio banco protección contra el gobierno o sea frases cortitas y ahora ya cada vez más y más y más porque es increíble cada uno lo ve desde su perspectiva desde su propia vida y la explicación cambia cambia por completo bueno Hernán muchísimas gracias os felicito por este trabajo que hacen con la Bitcoin porque es excelente y bueno estamos a la espera de de la edición de este año y nos vemos ahí por supuesto muchas gracias genial bueno muchísimas gracias gracias por la invitación y bueno siempre estamos ahí atento a a todas las curiosidades o todas las noticias que tenemos ahí poder difundirlas así ya se van enterando de las de las nuevas sí las nuevas novedades que hay que van surgiendo para esta edición así que un placer enorme y bueno nos estaremos viendo por allá seguramente de las